Música Un serador cogiendo dinero ¿Cuánto le cogió? No, no, no ¿Cuánto le cogió? ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio? ¿Mis raya? ¿Mis pesos? Mira una pirata senador cogiendo mil pesos ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio? No le voy a aportar millones para que sea senador ¿Ese señor? ¿Para que lo sepa? ¿Quién? ¿Es hombre colono? ¿Mis raya? ¿Tú no conoces la gente? ¿Es hombre colono? ¿Colono? Una pirata senadora cogiendo mil pesos No con dinero que se gane ¿Cuánto le dio? 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 ¿Si Sevenace? ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio. ¿Cuánto le dio? ¡Gracias!